Hola, hola amigos de YouTube, soy Nazareno Sánchez, para quienes no me conocen, vivo en Salta, capital argentina y soy un gran, pero un gran enamorado de las plantas y tengo un gran amor por la cultura mexicana. En este caso les traigo un corto video sobre una planta de interior, o sea, es suculenta, bueno, porque acumula agua en las hojas, pero es una planta de interior, es una pilea, es una pilea molis, pero lo que podríamos decir sobre las pileas de que son un género que tiene más de 700 especies, se originan en Sudáfrica y en otros países, pero en este caso la pilea molis, que es la que tengo aquí, es originaria de Centroamérica, es una planta muy linda, bueno, por el color, por la forma que las hojas tienen, es una planta, bueno, que no aguanta el sol, al menos, bueno, aquí en este clima que yo tengo no aguanta el sol, porque el sol la quemaría totalmente, hay que regarla, bueno, cada vez que esté seco el sustrato, tiene que estar en un lugar sombreado, pueden estar en un lugar más o menos que no tenga mucha iluminación, también no es de tanta luz, pero bueno, si es un lugar que ustedes tienen en la casa, un rinconcito, algo que no dé el sol, y está iluminado, bueno, o sea, esta planta va a resistir bien. Lo que quería, bueno, mayormente mostrarles, que es por lo que hice este video, que se puede reproducir por esquejes, estos, bueno, son varios esquejes que hemos puesto aquí, y fíjense, es a cada uno, y si ustedes alcanzan a ver, tienen unas mínimas raicitas, estos, este esqueje, así, bueno, que enraiza en tierra, y también, bueno, también, también las que están, los esquejes que están en agua, también, también tienen raíz, a mí me encanta enraizar en agua, entonces, bueno, quería mostrarles eso, quería compartirles que esta planta se puede reproducir por esquejes, tanto en tierra, como en agua. Bueno, esto es lo que quería compartirles sobre esta hermosa planta de interior, como siempre, saludar allí, Víctor Vil, a mi amigo Nicolás, y los secretos del jardín, saludar a Dalisa, al paraíso de Denis, a Sur y Suculentas y más, al jardín de Moni, a Fabi Plantas, a Leticia Lujano, a Araceli Cortés, quiero también que apoyemos un canal de una niña, también ahí que sube algunos videos, que se llama Uniris Diversión, un muy lindo canal, también el de Sieg Ag, el de Radical Permaculture, bueno, y el resto de mis suscriptores. Quería mandarles un gran saludo a todos, y nos vemos en un próximo video.